En estos tiempos de cambio económico, climático y social, donde la democracia se reduce a un bipartidismo agotado y las personas son solo cifras en manos de los mercados, en ECO proponemos un cambio de modelo basado en la ecología política, la economía sostenible, el empleo verde y la equidad social. ECO se presenta al Parlamento para que se escuche la voz de quienes creemos que hay que empezar a cambiar las cosas. Y por eso pedimos tu voto. Reinicia. Vota ECO. ECO.